Saludos, cazalogros, bienvenidos a la guía completa de Donut Conti. Este juego salió a la venta el pasado 18 de diciembre de 2018 por 12,99 y está recién añadido al servicio de Game Pass tanto para PC como para Xbox a día hoy 21 de enero de 2021. Es un juego muy sencillo y fácilmente completable en menos de dos horas, así que vamos a ir poco a poco pasando todos los niveles y eso en una horita, incluso menos, lo podremos conseguir. Como siempre voy a ir despacito para que sigáis mis pasos sin muchos problemas y sin tener que pausar demasiado el vídeo. Vamos allá. Vamos a iniciar una nueva partida. Aquí hay un logro que podemos quitarnos rápido, que es darle al pato 100 veces. Así que a mí me gusta quitarme los logros que puedo, mientras más rápido mejor, para despreocuparme. Hay mejores sitios porque hay sitios donde podéis hacerlo del pato sin que nadie os conteste, pero yo prefiero quitarlo rápido. Así que vamos a estar dándole aquí al pato. Ustedes sois libres de hacerlo durante todo el juego, ¿vale? Es acumulativo, no hace falta hacerlo de una vez. Bien, pues aquí está. Por fin hemos hecho literalmente tres minutos dándole al botón amarillo del pato. Ya tenemos el logro y nos quitamos ese logro. De encima, una vez tenemos el logro, le damos a responder. Una vez ya no podemos responder, cerramos, le damos al donut. Arrastramos a la derecha. Abrimos la ventana y tenemos el primer nivel, que es una especie de intro. Básicamente el juego es como el katamari, no sé si os acordáis de ese juego, de ir cogiendo cosas. Pero en lugar de hacer una bola gigante, lo que vamos a ir haciendo es un agujero gigante. Tenemos que ir cogiendo cositas hasta que el agujero sea tan grande para que sea capaz de absorber, de meter en el agujero al motorista este. Ven aquí, amigo. Primer nivel acabado. Básicamente es esto, ¿vale? El juego es así. Bien, pasamos al siguiente nivel. Voy a quitar todas las cinemáticas del vídeo, ¿vale? Y todas estas partes. Más que nada porque simplemente es seguir diálogos y demás, ¿vale? Voy a poner nada más los niveles de puzzle, entre comillas. Los de ir comiéndonos todo. Y voy a ir dando indicaciones en esos niveles. Estas partes las voy a cortar. Bien, ahora sí estamos en el segundo nivel. La piedra de Potter. Y básicamente es lo que hicimos con el motorista. Vamos a ir comiéndonos, metiendo en el agujero todos los objetos. Meterlos todos, ¿vale? Intentad meterlos todos, ya que hay un logro relacionado con la trashopedia, que es mirar todos los objetos que te puedes comer. Yo digo comer, pero es meter en el agujero, ¿vale? Da igual, comer, meter en el agujero, lo mismo. Así que básicamente, todos los niveles son así. Hay algún que otro logro perdible, alguna forma de proceder. Vamos a ir haciéndolo. No voy a hablar demasiado en estos vídeos, ya que tampoco creo que sea muy necesario. Solo iré dando indicaciones así poco a poco. Así que básicamente es lo que estoy haciendo. Cogerlo absolutamente todo. Para el logro de la trashopedia. Para los objetos largos, si veis que el agujero no es muy grande, pues los ponéis en una punta y ya está. Lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer. ¡Gracias! Para avanzar aquí tenemos que meter en el agujero este horno, empezaremos a echar aire caliente y lo ponemos debajo del globo, hasta que se vaya, nos va a dar un globo, pero es de historia ya que hay que hacerlo sí o sí o sí. Vale, y el objetivo final de este nivel es meter en el agujero la casa del medio, pero antes, repito, comeoslo todo, es que nada, para que no perdamos ese logro del final que vamos a hacer al final del juego, de mirar todos los objetos de la trashopedia. Así que ir caminando por todos sitios. Metéis todas las piedras, todos los objetitos y ya habiéndolo cogido todo, pues metemos la casa y acabamos el nivel. Vamos a ir subiendo de nivel, hay que llegar hasta el final y veis, esto es lo que digo de la trashopedia, pero no le deis aún, vamos a hacerlo al final. El logro es por mirar todos los objetos de esta sección, lo hacemos al final, ok, le dais a hecho y pasamos al siguiente nivel. Vuelvo a repetir, voy a saltar todas las cinemáticas para que el vídeo sea más dinámico, ustedes sean libres de verlas, así os enteráis de la historia. Bien, ya sí, nivel 3, Ranger Station, y básicamente aquí es lo mismo, la primera sección es, solo os tenéis que preocupar de ir haciendo el agujero más grande. Luego sí tendremos que hacer una cosita, pero cuando pasemos a la siguiente fase. Aquí tenemos que comernos a esta serpiente y ahora tenemos que molestar a las 3 gallinas. Para que suba ese indicador, ok. Podéis iros primero por ejemplo aquí, golpear el botón, eso va a subir un indicador. Si movéis a esta gallina varias veces la tiraréis. Ahí está. Y por último vamos a tirar a esta gallina del columpio. Y ya podemos seguir comiendo cosas hasta acabar el nivel. No os comáis la torre del medio, comeros antes todo lo demás. Ahí está. Ahí está. Listo. Hoy los niveles son muy cortitos. Hay más diálogo que niveles en realidad. Pues siguiente. Siguiente nivel, causa del río y es lo mismo, vale. Ahora tenemos una mecánica que hay objetos que saltan, pero no trae ninguna dificultad. Simplemente es hacer lo mismo. Comernos todo. Ir pasando las secciones del nivel. Comernos al personaje que está aquí, lo veis en la caravana. Y pasar al siguiente nivel. De momento no hay logros perdibles aquí. Cada vez que cojáis agua, tenéis que ir al pájaro. Para que el agua se lave. Si no, no vais a poder coger movidas, vale. He escogido otra vez agua. Pues venga, pajarito. Este es el pájaro del capítulo de los Simpsons. Vale. A ver. Yo creo que ya nos podemos... Ahí está, listo. Ya tenemos este nivel. Easy. No sé si me falta algo más. El agua este, quizás. Hay un pez aquí. Aquí hay otro pez. Y ahora sí debería estar listo. Aquí hay otro pez. Ahora sí. Listo. Otro nivel facilito. Bien. Llegamos a la zona de acampada. Y otra vez, pues, la misma misión de siempre. Comernos todo. Como veis, el juego es muy sencillo de completar. Es bastante divertido. Aunque la verdad, al rato ya, pues, dices, vamos a verlo todo el rato lo mismo. Pero bien, no está mal. Miljes facilitos. Si queréis que no se haga tan pesado, pues, lo vais haciendo no de una vez, sino poco a poco. Estoy haciendo palomitas, ¿vale? Me roben las palomitas. Oh, se ha quedado una palomita ahí. Bueno. Pues listo. Un minuto y medio para otro nivel. Continuamos. Siguiente nivel. Este nivel es bastante divertido. Vamos a comenzar haciendo crecer el agujero. Una vez podáis coger esta zanahoria gigante, vamos a hacer que estos dos conejos se la coman. Primero tenéis que bajar al de la derecha, y luego vais a hacer este camino, para que el azul pueda salir del corral. Lo atraéis, lo atraéis a la rampa, y dejáis que los dos conejos se coman la zanahoria. Una vez se la coman, los metéis, y van a pasar aquí algo, que ya os imagináis que está pasando. Y seguimos. Ahora el objetivo es hacer el agujero grande para, ¿veis estos conejos aquí arriba? Pues para meterlos también en el agujero. Bien, yo creo ya suficientemente grande. Y ahora va a venir la parte divertida de la que os hable. Pero métete. Lluvia de conejos. Y ya está. Ya básicamente es meterlo todo en el agujero. Y acabar en Dreamer. Listo. Vamos al siguiente nivel. El siguiente nivel sí ya tiene un logro, ¿vale? Siguiente nivel y ya. Os avisé que aquí hay un logro, ¿vale? Tenemos que hacer el agujerito grande para poder meter ahí la fogata. Todavía no. Todavía no. Yo creo que ya sí. Bien. Una vez metemos la fogata va a empezar a echar fuego. Tenemos que meter esto antes también. Ahora sí. Y... ¡Joder! Quita de en medio. La gata que se me pone en medio. Perdón. Cogemos el carbón. Y vamos a empezar a quemar todo. Y vamos a ir rápidamente a quemar la caravana. Ese es el logro. Tenemos que prender fuego a todo para continuar. Ya nos podemos empezar a comer aquí todas las movidas. El objetivo del logro es prenderle fuego. Cogeis el carbón. Cuando cogeis el carbón después de coger la hoguera podéis quemar todo. Básicamente es eso. Cuando os comáis todo y prendáis fuego a los cuatro árboles podéis continuar comiendo cosas. Listo. Otro nivel acabado. Siguiente nivel. Aparcamiento de la playa C. Pues aquí tenemos que hacer, ¿vale? Un par de cositas diferentes. Tenéis que poner el agujero debajo del tenderete. Pillar el cohete. Y poneros debajo de los pájaros. Cuando os comáis los pájaros se abrirá una nueva parte del nivel. Y tendremos que hacer lo mismo con otro pájaro que anda por ahí. ¿Veis? Ahí arriba hay un pájaro. Pues hay que hacerlo ahora. Tres veces. Para saber dónde tenéis que poneros veis esta zona sombreada. Pues dejáis el agujero ahí hasta que el cohete salga disparado. No, esta vez no lo ha... No, esta vez no lo ha... Ahora lo ha encendido. Esta es la tercera. Ya debería caer. Y podemos continuar comiéndonos movidas. No, esta vez no os comáis el pájaro. Comedos lo demás. Listo. Y con esto tenemos otro nivel acabado. Como veis los niveles no duran nunca nada más de tres minutos. Siguiente nivel. Este nivel tiene un logro, ¿vale? Perdible. Bueno, perdible entre comillas. ¿Por qué? Ahora no lo vamos a hacer. Pero volveremos más adelante para hacerlo. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Porque tiene que ver con dejar la radio para el final y no comernosela. Comernos todo menos la radio. Pero como necesitamos el logro de tener la trashopedia completa, en la primera pasada la tenemos que comer. O no la comáis. Pero la vamos a comer porque luego vamos a hacer una pasada rápida elegiendo capítulos que nos falten cositas que vamos a dejar por este logro. Así que acabáis esta conversación y hacemos lo mismo, ¿vale? Comeroslo todo. Porque es más importante sacar primero el logro de la trashopedia y después volver y hacer el logro de dejar la radio aquí. Esta parte es un poco coñazo porque tenéis que cogeros todos los lagartos. ¿Veis los ojitos ahí? Y los lagartos empiezan a correr y es un coñazo. Pero bueno, poco a poco. Poco a poco, conforme el agujero sea más grande, será más fácil pillarlos. Ven aquí. Ven aquí. Si lo dejáis justo en la barriga del lagarto es más fácil pillarlo. Cuando tengáis todos, ya podemos continuar. ¿Veis? Esta es la radio que os comento. El logro es dejarla y comernos todo lo demás. Pero vamos a hacer el logro de nerd, de la trashopedia. Así que vamos a comernoslo esta vez. Y ya volveremos más adelante. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Listo! Otro nivel acabado Siguiente nivel y en este vamos a sacar dos logros así que al principio vamos a hacer lo que hacemos siempre hasta que haga una pequeña cinemática Aquí está ¿Vale? Cuando acabe la conversación vamos a comprar la catapulta y las bebidas energéticas a comprar este nos dará un logro Ahí está Y ahora tenemos una nueva mecánica si le damos a la va a lanzar como veis cosas Aquí nos interesa para continuar lanzar la gallina y coger la gallina suelta fuera de la trampa Bien y ahora lo que tenemos que hacer es lanzar la gallina y mantener esta puerta para que la gallina entre en el gallinero ¿Vale? Así que nos ponemos aquí lanzáis la gallina cojáis la puerta la gallina entra cerráis la puerta y continuamos Aquí vamos a hacer el logro de romper un montón de huevos ¿Cómo lo vamos a hacer más fácil? Ponéis aquí debajo lanzáis algo activáis el botón y os quedáis por aquí hasta que os den logro de romper huevos Ahí está una vez que tengáis este logro podéis continuar para resolver este nivel ya no queda nada simplemente es comeros todo lo que hay bueno listo otro nivel hecho Siguiente nivel Bosque Honey Nut Honey Nut Aquí vamos a usar la catapulta también El objetivo es pillar a la rana así que vamos a empezar a comernos cositas tiramos aquí la miel y la rana cae en al agujero bien para saber dónde tenéis que lanzar la rana veis que hay una sombra pues ponéis en la sombra y las hay la rana aquí hay otra sombra aquí hay otra sombra y ahora lo mismo con las abejas perdón que moscas Aquí igual tenemos que coger todas las abejas del árbol. Y el tipo que está ahí agarrado. Va adentro, amigo. Listo, otro nivel. Listo. Siguiente nivel. Y aquí tenemos un logro específico de este nivel. Pero para ello tenemos que pasar de sección y entrar en la cocina. Si no sale podéis reiniciar o podéis luego volver más adelante en el selector de capítulo. Así que vamos a comenzar metiendo todo en el agujero. Una vez tengamos todo pasamos a la cocina que es la parte donde hacemos el logro. Primero limpiar la zona, quitad estas tres latas. Luego activamos esta palanca. Nos venimos aquí para coger el agua. Y ahora lo que tenemos que hacer es que caigan dos veces la sal y tres veces la pimienta. Tenemos que tener cuidado para que no entre ninguna cucaracha. Y no nos acerquemos demasiado a la derecha para que el pájaro no se beba la sopa. ¿Vale? Dos sal, tres pimientas. Si lo hacéis bien, cada vez saldrá una cucaracha nueva. Ya tenemos las dos de sal. Solo nos faltan dos de pimienta. Una. Tenéis cuidado ahora con la sal para que no caiga. Si no, la liáis. Tienen que ser exactamente dos raciones de sal y tres de pimienta. Aquí está. Cuando lo tengáis, que se lo beba el pajarete. Y aparece esta cinemática. Significa que hemos hecho bien la receta y nos va a dar el logro. Si no sale, pues repetid nivel o lo hacéis más adelante. Ahí está el logro. Y ya es acabar el nivel como siempre. Amén. 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 ¡Gracias! Listo, otro nivel menos Bien, hemos vuelto a la tienda de donuts Y aquí hay que hacer lo mismo de siempre Listo, muy rápido y además da logro Muy bien, vamos a la casa abandonada Ya que tampoco llevamos más de la mitad del juego hecho En temas de logros, ¿vale? Y aquí cambia un poco porque no vemos casi nada Tenemos que ir guiándonos más o menos Adivinando que tenemos que ir pillando Pero básicamente es lo mismo de siempre Cuando os comáis las tres leches estas Las tres velas Saldrá una linterna Y con ella podéis ir viendo por donde váis Un poco coñazo el nivel, sinceramente Aquí hay pilas, ¿vale? Cuando os quedéis sin luz pues tenéis que volver Y pillarlas Otra vez pillamos pilas Otra vez pillamos pilas A ver que no encuentra el bichito ese Cabroncete Nos quita las pilas Podemos tirar de esa palanca Más pilas Más luz Aquí tenemos ya luz del todo Básicamente es ir avanzando Y ya está Cato Al boquete Listo Otro nivel Hay mentira Que falta la parte de fuera Hay que comerse la casa entera Ahora sí Ahora sí Otro nivel Tres minutitos Bien, otro nivel Interesante Y que nos va a dar Logro Hay que hacer ciertas cosas Pero lo primero Es hacer el agujero Algo grande Vamos a limpiar toda esta zona Vale Cuando tengamos limpia la zona A ver si puedo comerme esto Sí Cogemos el globo Y la idea Vale Es con el agua Ir empujando A nuestro colega Arreglamos eso El pez No me interesa para nada Tiráis los globo Más agua Pilláis agua Lanzáis Pilláis agua Lanzáis Nos va a faltar una Así que con el pez Empujáis esto Cogeis otro globo Falta uno Ok Pues nada Misma operación Globo Rompemos globo Pillamos agua Lanzamos agua Aquí mi colega Va a caer Y nos lo vamos a comer Yopa Ahora nos vamos a comer A toda esta gentuza De aquí Y vamos a pillar agua Y vamos a romper La noria Y aquí tenemos el logro La atracción Del canal Está condenada Nos hemos cargado El parque de atracciones Ya básicamente queda Meter todo en el boquete A ver hay que arrastrar esto Para que caigan Los cachos A ver por favor Muevanse Ahí Listo Otro nivel Acabado Estamos en el nivel 405 No es el nivel No es que haya 405 niveles Es que el nivel se llama así Ok Vamos a comenzar Metiendo al ratoncete este En el agujero Para ello tenemos que hacerlo Un poquito grande Ven aquí amigo Este en el agujero Ahí Ahora limpiamos Esta zona Vamos a ver Si quieres mover Somos Moito Y ya está. Vale, y aquí lo que tenéis que hacer es lanzarle a este policía el don para cambiárselo por una cámara. Y ahora vamos a ir lanzando camarazos a todos los mapaches para comernos. Ahora el mapache lo lanzamos al globo. Y hacemos la misma operación con los tres mapaches. Mapache al globo. Cámara al mapache. Mapache al globo. Y ahora va a venir un mini jefe. Llamémoslo así. Mapache al vino. ¿Qué hacemos? Pues le vamos a lanzar la cámara una vez y otra vez. Dos veces seguidas y eso va a hacer que caiga. Y repetimos operación. Lanzamos el mapache al globo. Y ya no lo podemos tragar. Y acabamos el nivel. Después de esta destrucción masiva de coches. Mapache al globo. Vale, llegamos a un nivel bastante largo comparado con los demás. Pero también más interesante que lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a empezar comiendo no todo. Y ahora nos van a lanzar desde el globo un dispositivo para hackear. Lo lanzáis a la cámara. Y vamos a entrar en el edificio. Y aquí pues básicamente vamos a ir haciendo lo que hacemos siempre. Aquí en esta zona ya no hay nada que rascar. Salimos. Vamos a la parte principal. Comemos todo esto. Vamos a la zona de seguridad. Vamos a tener que abrir esta caja fuerte, grande, para un logro secreto. Pero ahora os voy a enseñar. De momento seguimos comiendo cosas hasta que nos podamos coger a este mapache. El mapache lo lanzamos a esta estantería. ¿Por qué? Porque aquí hay una llave roja que necesitamos. Volvemos a los laboratorios. Vamos a biología y lanzamos la llave roja aquí. Y se nos abre biología. Aquí primero vamos a limpiar. Cogiendo todo esto. Vale. Y una vez hemos cogido la serpiente, vamos a meter un código secreto. Para resolver el puzzle con la combinación secreta tenéis que pulsar unas teclas en el orden correcto, rápidamente y solo una vez por tecla. Vale. Si no, no va a funcionar. Es arriba izquierda, abajo izquierda y luego darle aquí a coger. Tened cuidado porque la cola se mueve mucho y podéis darle dos veces sin daros cuenta. Muy bien. Ya le he dado sin querer. Decía que se mueve mucho. Podéis darle dos veces sin daros cuenta. Y entonces eso va a evitar que salga el código secreto. Vale. Yo le voy a dar aquí. No sé si eso resetea o no. Pero básicamente, arriba izquierda, abajo izquierda, rápido una vez cada uno. Arriba, izquierda, abajo, izquierda, coger. Y sale la cinemática. Se ha abierto y cuando accedamos aquí, más adelante, nos dará el logro. Ahora lo que tenéis que hacer es coger todos los bichitos. Y comernoslos. Aquí lo importante es pillar la rana, comernos las moscas, abrir la caja de los conejos. Y bueno, lo de siempre. Limpiar el mapa. Cuando nos comamos los conejos, pues pasará lo que ya os imagináis. No. No. No, no, no. No, no. No lo sé. Bien, aquí vamos a comernos Todos los conejos de nuevo Y luego vamos a ir a hacer El logro secreto ese El de la cámara que hemos abierto Pero antes vamos a coger todos los conejos De aquí Aquí tenemos la llave Para abrir la siguiente zona Pero antes de abrirla Repito Vamos a sacar ese logro Aquí no debería dar el logro ya Aquí está Y ya podemos continuar Con el juego Lanzamos la llave azul Y entramos a una nueva sección Bien, seguimos aquí En la sala de antropología Creo que era Y lo mismo Hacemos crecer El agujero Comemos todo lo que podamos Hasta que cambiemos de escena Donde vamos a sacar un logro Vamos a quemar El fuego artificial Y lo vamos a lanzar al monitor Eso nos va a dar un logro Perdible Vale, una vez lo habéis conseguido Lo que vamos a hacer es lanzarlo aquí A la alarma Y ahora hay que hacer unas movidas aquí Hay que poner el agua En los cables Esto va a comenzar a moverse Hacemos que el pájaro Beba el agua Tenemos que esperar que dé una vuelta completa Para que lance Otro fuego artificial ¡Ay, no! Lo cogí Bueno La he liado Tenemos que hacerlo otra vez No debería haber cogido Ese fuego artificial ¿Vale? Ese cohete Dejáis que dé una vuelta entera Ahí está el fuego Tenemos que volver a coger agua Volver a encender Que el pájaro se beba el agua Y ahora Activamos esto Para que encienda El fuego El cohete Cogemos el cohete Y lo lanzamos de nuevo a la derecha Y ya hemos terminado Esta parte del nivel Bien Bien, ahora vamos a irnos A la dirección Del jefe final Si nos abre esta puerta Donde vamos a entrar Vamos a seguir el pasillo Cogiendo todos los donuts Hasta que se desbloquee La lucha Con el jefe final Bien El jefe final Da varios logros ¿Vale? Por acabarlo Por perder contra el jefe Y por ganarle sin recibir daño Ni un toque Entonces yo os recomiendo Que intentéis El de no recibir ningún daño Si os golpea Os dejáis matar Conseguís el logro de perder Y lo volvéis a intentar Desde el selector de capítulo Que conseguís el logro De no recibir ningún daño La primera vez De puta madre Simplemente Volvéis a repetir Y os dejáis ganar Luego De acuerdo Vamos a intentar El jefe No es muy difícil ¿Vale? Tiene tres Hay que darle tres golpes Os voy a ir explicando Cómo hacerlo Si a mí me sale bien A la primera Luego lo repetiremos Para dejarnos matar Y si no Pues nos dejamos matar Y luego lo intentamos Sin que nos toque Ahí está el jefe Aunque veáis Que tiene mucha barra de salud Simplemente necesita Tres golpes La primera parte Os movéis en círculo Y así evitáis Que os golpee Ahora va a lanzar Unas bombas La primera Suele ser pequeñita Y podéis coger esta Tenéis que comerosla Y lanzarla Eso tenéis que hacerlo Tres veces Va a ir sacando Mierdecitas aquí Para Entorpecernos Simplemente Haced Coged cualquiera De los caminos Y haced círculos Siempre De nuevo Las bombas Aquí está la pequeñita Vamos Se la ha lanzado mal Bueno Me apresuré Y se la lancé mal ¿Vale? Nada Se envuelve aquí Ahora nos va A golpear Y ya la hemos liado Pues ¿Qué hacemos? Nos dejamos matar Nos dejamos matar Nos dejamos matar Y ya está Y así nos da el logro De defeated De derrotado Aquí está el logro Ahora tendremos que ver Una cinemática Y volver a continuar El juego Desde el menú principal Aquí está el jefe De nuevo Se ha reiniciado La pelea sola No hemos tenido Ni que ir Al menú principal Así que genial Y ahora vamos a intentar Y ahora vamos a intentar hacerlo Bien Primera parte Dar vueltas Dar vueltas Dar vueltas Dar vueltas Vale Vale Ahora pillar la bomba La bomba chiquitita Aquí está Vente para acá Aquí Y lanzarla Al cuadracopter ¿Cómo se pronuncia eso? Cuadracopter Al dron Vamos Vale Elegís una Una de las calles Y dais vueltas Ya sea arriba O abajo Lo importante es dar vueltas Para que el rayo No nos petrifique E impida que cojamos La bomba Bomba grande No me vale Bomba pequeña Me vale Bomba pequeña Bomba Ahí está Dos de tres Vamos Otra vez Pondrá ladrillos Pon los ladrillos Amigo Hostias Bueno Pues vueltas Vueltas así Vueltas así Vueltas así No nos petrifica Coger bomba pequeña Aquí está Vente para acá Y Bomba Y listo Ahora habrá otra pequeña pelea Pero es más fácil ¿Vale? Aquí está El cuadracóptero Ultimate 1.0 Alpha Beta Pero no os preocupéis Que es muy fácil Mucho más fácil Que el anterior Tenemos que coger a este Bicharraco Y lanzárselo Para hackearlo Y ya está Ir cogiendo bombas Y lanzárselo Porque el cuadracóptero Va a estar hackeado Simplemente tenemos que coger Todas las bombas E ir lanzando Listo Ahora sí Ya tenemos Logro de acabar el juego Y logro de acabar En la pelea Sin recibir Daño Aquí está Impecable Ese es el logro Que os comentaba Ganarle al jefe Sin recibir daño Es bastante fácil Cuando controláis El tornado Aseguraos De mantenerlo Cerca de la estatua Esta Para destruirla ¿Vale? Que esto es un logro Perdible Y luego ya podéis Continuar Destruyendo Todo esto ¡Gracias! Después de acabar Con el jefe Vamos a tener Una cinemática Muy larga Donde vamos a ir lanzando Con la catapulta A todo el mundo Que hemos ido Capturando ¿No? Cuando Acabemos esta cinemática Nos dará un logro Aquí está Pero no solo eso Ahora vamos a estar En el drone Y vamos a hacer Un par de logros Más ¿Vale? Primero vais a pasar Por el medio Del donut Ahí está Logro Ahora tenéis que Dar la vuelta ¿Veis este ancla? Pues vais a seguirla Hasta que encontréis El vehículo Al que pertenece Este ancla Va a ser Un viaje Un poco largo ¿Vale? Hacia arriba Y una vez Lleguéis A este En vehículo Os dará el logro Huida Ya podéis pulsar X Le decimos Que sí Y van a aparecer Los créditos No los saltéis ¿Ok? Verlos Yo voy a hacer Un corte Vale Una vez Acaben los créditos Os pregunto Si queréis ver La trashopedia Le vais a dar Que sí Aseguraos de estar Al principio El primero Es el cactus Barril Y ahora tenemos Que hacer el logro De ver Todos los objetos De la trashopedia Si habéis ido Comiendo Todos los objetos Lo tendréis Sin problema Simplemente Dadle a la Lo más rápido Que podáis Para ir pasando Por todos los objetos No hace falta Ni que los leáis ¿Vale? Dale Dale Aquí Rápidamente Si habéis seguido La guía Si habéis ido Comiendo Todos los objetos No deberíais Tener ningún problema En desbloquear Todos los objetos Si no os fijáis En cuál os falta Y más o menos Sabréis En qué nivel Puede aparecer Ese objeto Que os falta Y aquí está El logro PLL Una vez lo tenemos Le damos atrás Le damos A niveles Y buscamos El nivel Si os acordáis Que hablamos De la radio Que teníamos Que dejar Al final Para el logro El nivel Es el Gecko Park D encouraged ¿Buena restaurar la 죄 o spent con las studías ? ¿Bueno? ¿Bueno? No ¿Bounро Ir ¿Está bloqueada? ¿Bueno? 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 Vale, una vez acaba la conversación La primera parte Como digo, iba a hacerla ¿Os acordáis que había que coger Los lagartitos Ocultos, se le ven los ojitos Si os pone ahí en la barriga es más fácil Este es muy grande todavía Vale, una vez los cojamos Ya pasamos a esta parte Donde hay que dejar la radio Viva Así que con cuidadito vamos cogiéndolo todo Menos la radio La caja donde está la radio hay que cogerla también Ojo Le dais un pequeño golpe Así caerá de la caja Y podéis coger la caja Sin problema Sin lagarto Por aquí escondido Vale, aquí viene la parte peliaguda Está la radio aquí Y no quiero cogerla Así que vamos a ir por atrás Intentamos atraer todo ahí Que bien La tabla esta me va a dar problemas Vamos a ver Si nos comemos El edificio La tabla fuera Y al edificio Vamos por Dios Ahí Listo Ya no debería dar el último logro Melómano Y con esto Deberíamos tener Los miljes De este Danot Conti De este